Bienvenido mi gente, este es su canal La Pizarra GT, su canal guatemalteco con la mejor información de nuestro fútbol y hoy con una noticia importante, un desprecio de Panamá no quieren jugar si es así, por qué así que quédate hasta el final, deja tu comentario, tu like, tu suscripción, comparte este vídeo si te ha gustado y mi gente, comenzamos Bueno mi gente, comenzando con la noticia de hoy que para mí es bastante sorprendente e importante desde hace aproximadamente un día empezaron los rumores, porque son rumores y este vídeo sirve para aclararlos y sobre todo también para empezar a despejar el camino de lo que podemos ver, oír y leer así que se ha dicho que Panamá no quiere jugar con Guatemala ya a finales del mes de febrero en San Francisco y es que a mí me comentan, investigué y según la investigación me dan dos posibles razones de algo que como digo es un rumor, no está confirmado, pero si se habla del tema y aquí en su canal lo hacemos la primera razón es que no ven a Guatemala como una selección, como un equipo, como una competencia real que ayuda a los panameños a mejorar su fútbol realmente nosotros como guatemaltecos si lo vemos a ellos, si nos fijamos en ellos como una selección, como un equipo que realmente nos pueden ayudar a mejorar futbolísticamente y seguramente nos van a ayudar de preparación para el partido de Nations League contra Belize y contra Guyana Francesa así los vemos nosotros, pero ellos según lo que me comentan y según lo que he escuchado también mi gente hay que aclarar que ellos estarían decantando por un equipo, por una selección de Liga A, Guatemala como lo sabemos está en la Liga B de Nations League y ellos para ver a alguien interesante, alguien que les pueda aportar algo a nivel futbolístico nos pueden apartar y pueden decantarse por una selección de lo que es la Liga A llámese Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, se supone que son equipos, selecciones que los pueden ayudar a ellos a mejorar yo realmente no tengo la certeza de que sea así pero si es así no sería la primer selección en todo caso que nos ya empezaría a ver como algo menor ya lo hizo Costa Rica, creo que en su momento lo hizo Honduras y ahora lo estaría haciendo Panamá donde realmente se dice que prefieren no jugar con Guatemala a finales de febrero y si con otra selección porque Guatemala para ellos no representa ningún beneficio ni tampoco un reto importante mientras que como repito nosotros como guatemaltecos incluso yo he dicho que el país y la selección de Panamá me parecen interesantes y soy muy afín al técnico de ellos pero realmente si ellos nos estarían viendo así estaríamos complicados porque aparte de que nos quedamos sin rival antes del partido contra Belize y Guyana Francesa si se nos complica bastante por el hecho de que Guatemala desea con quien jugar y sobre todo Panamá era una muy buena opción que iba a ayudar al equipo de Luis Fernando Tena y como yo digo mi gente esto no está confirmado no se ha llegado a confirmar tengo que aclarar que es un rumor pero si quería hablar de este tema quería realmente tocar esta situación y ver si realmente Panamá no quiere jugar con Guatemala eso lo sabremos en los próximos días o incluso hoy pero si es así que situación más complicada en la que estamos hemos logrado salir de media pro y ahora necesitamos un partido bueno importante en donde Guatemala empieza el nuevo camino sin una organización, sin una empresa que nos esté molestando esperemos que sea Panamá pero si realmente las noticias, los rumores son ciertos y Panamá no quiere jugar con nosotros es entendible no estamos a su nivel entre comillas pero esperemos se pueda conseguir otro partido y eso sí, Panamá tampoco es la última Coca-Cola del mundo y yo creo que se puede conseguir quizá un rival también competitivo como lo son ellos para nosotros y bueno mi gente hasta aquí el video de hoy con esta noticia veremos qué pasa en los siguientes días gracias por llegar hasta esta parte del video si es que aquí estás déjame tu comentario, tu like, tu suscripción comparte el video si te ha gustado y mi gente Dios te bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima